bueno aquí estamos en el cumpleaños de su cacao que cumple 26 26 años de una palabrita porque su cacao tú no te esperaba que nosotros vengamos a esta hora aquí a la verdad yo no pensaba que que iba a cumplir porque usted ya le cumplió hoy más de colectivo el límite hoy día el límite hoy día iba a llevar a comerse unos pollo cae freser le va a llevar a dar una vuelta hasta la presidencia comprar una camiseta de regalo me hizo esperar ya como cuatro horas en el malecón y no fue pero no importa y le traemos nosotros nosotros tenemos una torta de pequeño detalle pequeño detalle una torta pequeña porque el pequeño pequeño detalle y le damos también una cola pequeña también y le dimos también un plazo de que hay pequeño también entonces cómo te sentiste si te gustó te agradó te sorprendió claro si me sorprendió porque la verdad yo lo conozco a mario que dos años creo y no esperaba que me de este pequeño detalle y de verdad muchas gracias y la verdad este como varón lo he llegado a querer mucho muchas gracias chévere el sentimiento creo que de parte de usted entonces venga le sostengo aquí este plato le deseo un abrazo para despedirse de ellos muchas gracias un amigo pequeño pero un amigo con un inmenso corazón pequeño con un corazón gigante gracias a dios queremos que todo el mundo lo conozca a él para que la gente le ayude le ayuda porque necesita un trabajo a él le gusta trabajar quiere tener su plata comprarse su casa aunque para él no necesita una casa muy grande una casa pequeña nada más de juguete de juguete si a él no es su gaga claro una casa pequeña una casa para que algún día por mi padre se consiga una santa arteriana ella te está invitando muchas si la invitan claro si me dice que sí de una vez nos vamos yo la prueba para yo tener una mujer yo la primera le tengo que hacer cocinar belleza uno no se mueve uno no se muere de amor uno se muere de hambre ahí le tengo la respuesta todas nosotros las santanderieras nos encanta ver una de nuestras características yo creo que las mayores nos encanta la cocina y cocinamos de maravilla y lo otro nos encanta atender a nuestro hombre y no nos gusta que ninguna otra por ahí venga yo le sirvo no mamita usted echa para allá que ese es mío usted no lo atiende y no yo yo creo que le va a gustar yo opino vamos a ver si te gusta si te gusta esta palabra como ve como es su palabra como dice la verdad que dijo ahorita que usted solo lo atiende a nosotros a nosotros no nos gusta que ninguna otra mujer nos venga a atender a nuestro hombre que si le va a decir yo atiendo a jesús yo atiendo a jesús usted que le va a decir no 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 mami está derecho para allá él es mío lo es suyo yo lo atiendo a sí claro yo no me lo atiendo es una palabra pero darte una palabra te no has hablado nada una palabra como que por tu cumpleaños que venimos a visitar a unos amigos pero tu familia te ha dado una torta le di gracias a Dios primero primeramente a Dios y luego a ustedes de acordarse de esta humilde persona y darme este pequeño detalle que este ya pues gracias porque la verdad yo nunca pensé que ustedes me iban a tener este pequeño detalle y humilde, gracias a Dios muchas gracias en su pequeñeza engrandecimos su corazón de alegría de alegría ¿te sientes contento? eso queremos que te sienta contento porque nosotros queremos convertirnos queremos convertirnos en canales de bendición para ti, una bendición que yo te la tenía preparada voy a traerte una torta, gracias a mi pana Ronald él es cantante él vino a traerte me acompaña en su carro vamos a traerle un perfumito también de Arome Club ¿cuándo va a traer un perfume? claro, por supuesto el próximo viernes que estamos el próximo viernes que estamos el próximo viernes que estamos el próximo viernes que va a traer un perfume o de que al lunes se trae un perfume oye, yo te bendiga yo lo bendiga y muchas gracias y no se olviden de visitar la página de Don Tine chévere que viva el chato mario cabeza en el ti cántate la última yo cántale la última aquí a mi padre ¿está bojón? con ya quita ya quita ya quita ya quita